¡Epa! Y ese milagro que está haciendo algo la Pris Es que lo que pasa es que hoy quiere buscar novio Por eso ¡No hay que comer la papa! ¡No hay que comer la papa, hombre! ¡Ay, tan chulo, miren! ¡Ay, qué chulo! ¡Pues de mala tela que la Pris! No, es que el mío está de panza, por eso se ve así de feo Un gran llanto ¡Gran llanta! No, ahí se ve plana ¡Telita, la masa! ¡Telita, la masa! Él no lo ha hecho el volado ¡El volado! ¡El bicarboniato! ¡No, ahí no lo rebelde, hombre! Bueno, pues aquí dale a Estelita haciendo ya los pastelitos ¡Con todos, Estela! ¡Con todos los poderes! ¡Con todos los poderes! ¡Eso me llega, Estela! ¡Eso me llega! ¡Con todos los pasteles, no los poderes! ¿Y vos no vas a hacer pasteles? ¡Me voy a comer esto! ¡Devuelva los robados! ¡Voy a hacer lo que hace una persona por ahí! ¡Ey, va, pues! Yo solo le doy el toque hasta ahí, nada más ¡Eh! Están con el toque y dice ¡Sí, no estamos! ¡Mirá! 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 ¡Qué mentira! ¿Ya viste? Y yo no quedé el toque Y se fue allá a comer Por aquí ¡Ay, que se le echa aceite, pues! ¡Que esto de ser cocinero! ¿No le gusta? ¡Fracasan! A lo que pasa que Estamos aprendiendo ¡Ah, miren! Primero el plato ¡Ewardo, no vas a hacer pasteles! ¡Sí! O sea, me llega, brother Eso me llega Y vos Yo voy a estar volteando, ¿eh? ¡Ay, la, 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 la! Voy a echarle la manta de aceite ¡Ahorita voy! Veniste, acompáñame vos ¡Venga, Reciquiel! Y tú te vas Jugando a nadamar Enredas por la noche ¡Lay, la, 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 la! Esperamos que deseen que Se le echa Un tantito, no mucho ¿Cuánto le echa? Un tantito, no mucho ¡Miren! Le echo algo bastante, ¿verdad? ¡Mami! ¡Mamá! Sí, échale Eso me gusta, mamá Así me gusta ¡Ey, tía! Y este es el cocinero que ha contratado ¡Ven, ven! Tiene que estar nadando ¡Métame de locura, Cesarín! Así es Así que No se pierdan los videos Cocinando con Cesarín Rin Rin Y la Panchinchín ¡Está loco! La chica y sus aventuras Es no Cesarín Rin Rin Que no está en su canal ¡Vaya! Para que lleve para la casa De almuerzo Y no, yo soy Cesarín ¡Woo! Así que no se pierdan los videos De la chica que no se baña Ya son las 3 de la tarde ¡Mancarla! ¡Ey, oiga, tía! ¿No se ha bañado? ¿Que no se ha bañado? ¡Oiga! Yo ya me he bañado Que está loco ¡Ajá, está loco! ¡Venga, venga, pero veña! ¡Ah! Si no sale, ¿por qué no se ha bañado? ¡Ah! Y si no me acuerdo ¡No pasó! ¡No pasó! ¡Sí pasó! ¡Porque tiene 9 meses de embarazo! ¡Y si no! ¡Ey, 9 meses de embarazo! No quiere salir Porque no se ha bañado Que chiles ¡No estoy quitando los chiles! ¡Que esté caliente la chile! Por eso, yo solo llévalo Yo, oye Porque que yo Si mi madre, gracias a esto Me crió Pues sí Hágalo con la mano Hácelo como una cocinera de verdad ¡Ay, o sea, baby! Va, pues, va, pues Me ahuevo la cara Pero me vale ¡Oiga, tía, lo ahuevo! Vaya, coma más pa' acá ya ¡Déle, sople, sople, pues! ¡Sople! ¡Échela! ¡Déle, déle, pues! ¡Déle, pues! Ah, no, saliva no, hijo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No pedos tampoco! ¡Tampoco pedos! Así le sepa ¿Cómo le ves? ¿Cómo le ves? ¿Qué te pasó? Si usted se enamoró De alguien que es panzón como yo ¡Ah! ¡Aquí va a andar y todo! Estos perros me deben tener hambre Debilidad de hablabús El que está emocionado para... Ya están los pasteles ya he hecho ¡Ja, ja, ja, ja! Él me depende de estar mucho con Carla U ¡Iuuu! Y así es la diversión de nosotros, pues, amigos subritores ¡Joder! Escuchamos de que tal vez en nuestras palabras Tal vez no nos ofendamos Pero siempre es para nosotros Un bien para ustedes ¡Váganme la baila, muchachos! ¡Váganme la baila! ¡Calmate! ¿No ves que...? Vení a enfocarme aquí ¡Ahí va a ir corriendo! ¿Por qué no le enfocas, pues? ¡Ah! ¡No te pega, va! ¡Dia! ¡Ah! ¡Después venga para... Mira, cada vez que viene Se come dos cucharadas de esto ¡Ey, de veras, va! ¡Ey, de veras, va! ¡Ey, de veras, va! ¡No se me volviendo a la madre! ¡Y después dicen que quiere toda la dieta! ¡Eso! ¡Regáñelo, tía! ¡Regáñelo, Cesarín, rin, rin! ¡Ey, usted! ¡A bañarse más ahorita! ¡A bañarse más ahorita! ¡Ey, usted! ¡Le va a hacer daño! ¡Bañarse de tarde es malo! ¡Miren qué guapa la Ivana! ¡Ahí está, chula! ¡Va a atacar ustedes! ¡Échale más! ¡Miren, solo la masa! Si no es para vender, Ivana, es para comer ¡Miren! ¡Lo está estafándome! ¡Papita con como tortillas! ¡Carla! ¡Venga! ¡La necesito aquí! ¡Venga! ¡Quiero preguntarle algo! ¡Tráiganme una coca! ¡Un agua, por favor! ¡Ay! ¡Esperate! ¡Ya te voy a tener tu agua! ¡Vianche! ¡Dejanos agua! ¡Esperate, pues! ¡No querés! ¡Ay, Dios mío! ¡Está en ese barrio! ¡Yo quiero heladito! ¡Ay! ¡No, Cesarín te va a ganar! ¡Escuchame, déjame la traje! ¡No, hombre! ¡Vaya, déjame el hombre! ¡No, que para que no quiera salir! ¡Es el problema! ¡No, hombre! ¡Que voy al agua! ¡Por favor no quiera ganar el agua! ¡Por favor! ¡Cesar! ¡Ahorita voy! ¡Ya está calientito! ¡Por favor, ahorita! ¡Ahorita vamos! ¡Y vamos! ¡Y vamos! ¡Y vamos! ¡Ahí va la nápira de Cesarín! ¡Ey, Cesarín! ¡Te has miado, vos! ¿Ah? ¡Te has miado! ¡Es lo que nos enviaron por la sombra! ¡Pero te has miado, fíjate! ¡Ahí estamos! ¡Buenas nápiras! ¡Qué Dios mío, pues! ¡Mira, este, vos! ¡No, hombre, Cesarín! ¡Qué rico! ¡Delicioso! ¡Delicioso, vos! ¡Delic, delic, delicioso, delicioso! ¡Y así lo mueve, Cesarín, rin, rin! ¡Dale, pues! ¡Vaya, vaya! ¡Para que lleve, bebé! ¡Qué cocinero! ¡Ajá, y es que es cocinero! ¡Todos tenemos errores! ¡Sí! ¿Verdad que sí, Colocho? ¿Verdad que sí, va? ¡Todos tenemos errores! ¡Ah! ¡Shh! ¡El agua era mía! Bueno, para mis suscriptores, ahí están ya los pasteles. ¿Cuántos pasteles éramos? ¡Cuatro, vos! ¡Cinco! ¡Cinco, vos! ¡Cinco, vos! ¡Mira, y es cocinero, vos! ¿Y vos sos? ¡El que graba! ¡Ja, ja, ja! ¡Uuuh! ¡Para que lleve, Cesarín, rin, rin! ¡Aquí tenemos! ¡No le enfoca! ¡Granlo, ayúdame con la cámara! ¡Ahorita anda grabando Julio usted! ¡Ahorita ando grabando yo! Estelita, ¿cómo le estás yendo con los pasteles? ¡Bien! ¡Va, Julio! ¡Hoy me vas a demostrar vos! ¡Vamos a ver! ¡Bueno, bueno, toma! ¡Ya, oye, te toca de echarle la papa! ¡Le echa la papa! ¡Le echa la papa, la papa, la papa! ¡La papa, la papa, la papa, la papa, la papa, la papa! ¡Muevelo, menealo, mami! ¡Es que yo te lo quiero ver! ¡Así que, vamos a ver! Tenemos que ir a sacar a aquella, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡Así es! ¡El boqueador! ¡Lo bonito que hay cuchara ahí, nadie ocupa el cuchara! ¡Sos los deditos están metiendo! ¡Y le lavaron la mano! ¡Ay, sí! ¡Miren, la guapa Daisy! ¡Están chulas, mi hermanita! ¡Así! ¡Ay, ya se calla! ¡Que de aquella está mejor que se baile! ¡Sí, se la pica porque le hiciste hermana! ¡Ajá! ¡Sí, se la pica! ¡Es mi hermanita chula! ¡Así que no me la moleste! ¿A dónde? ¡A nada! ¡Que ya quiere! ¡Ey! 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 ¡Va que nos ha bañado! ¡Va! ¡Ah! ¡Los niños no mienten! ¡Nadio! ¿Qué estoy diciendo, Liceo? ¡Malicó la hora! ¡Me voy a jalar! ¡Ay, tú pasó! Ivania, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Ivania? ¡Me digo, lindo patadito que quedó, Ivania! ¡Tan chula! ¡Regálame una chunguilla! ¿A dónde está bebé? 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 ¡Aquí está! ¡A la bebé hay que bañarla! ¡Venimos, la voy a bañar! ¡Es que la queremos lograr! ¡A la bebé hay que bañe en agua! ¡A la bebé hay que bañe en cabaño! ¡No te preocupes! ¡Le vamos a echar lejillas! ¡Para que blanque! ¡Mira, está todo duro la gallina! ¿A dónde? ¡Eh! ¡Ja, ja! ¡Ese es mi amante, le dice! ¡No, es que es mi mujer, le dice! ¡Ja, ja, la gallina! ¡No me viento! ¡Usted me sale! ¡No me viento! ¡Vamos a ver, miren qué rico es! ¡Hey! ¡Sabroso! ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Contame! ¡Me tomó un pollo! ¡Ah, mataste un pollo! ¡Ay, Dios mío! ¡A este puerto le gustan los pollos, miren! ¿Y los pasteles cómo te gustan? ¡Bien! ¿Bien qué? ¿Bien cocido? ¡Sí! ¿Tostadito? ¡Quemado! ¡Mira, a ver! ¿Y la Carla se ha bañado hoy o no? ¡No va! ¡No! ¡Va! ¡Si es chuca! ¡No, hombre! ¡Demasiado! ¡No! ¡No es chuca! ¡Bien! ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Bueno, hermano! ¡Recuerda que este es un show! Pero la verdad es que no se ha bañado ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Va! Bueno, bueno, miren qué rico pastelito Me acuerdo cuando mi mami vendía pasteles Y yo siempre que llegaba a la escuela ¡Mami! ¡Quiero una cora de pasteles! Y yo le decía ¡Va! ¡Aquí está la cora de pasteles! Y cuando me tocaba Me tocaba pagar Le decía ¡Ahí se la pago después! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Ya lo dejaba? Sí, como ella vendía De eso me... De eso me creo mi mamá De vender pasteles De vender Eh... Criaba tunkos Tunkos también ¡Ah, chicharrón! Aún ¡Yuca! No No, vendía los tunkos ya entero ¡Ah, entero! Sí ¡Entero! Vivo pues Vivo pues Vivo Ajá Entonces Aún tengo una cobija Que gracias a ese... A esa... ¿Cómo se llama? A esa ganancia de los tunkos Quedó la cobijita ahí Ajá No, no, no No estés haciendo de menos El sexo masculino Porque hay cocineros profesionales Que son hombres Y mi respeto para ellos ¿Sí o nada? Sí Y hay mujeres Hay mujeres sin ofender Sí Que a veces no pueden cocinar Sí Hay mujeres Así como esta ¿Qué te pasa, vos? Ay, tan chula ella Voy a ver a los volados Venir ¿Ah? Usted ¿Muestra celosa o qué? Usted haga pastelito Nosotros lo vamos a estar cocinando Va, echa ahí unos cinco Vamos a ver Ahí va Amigos Amigos Parque ¿A qué, mamá? Sí, poquito, mamá Mamá Ya van a ver cómo me cuida mi hermana Tan chula, mi hermanita Tan chula Miren tan chula Miren, ella pues Como sabe que me hace daño La pintura ¿Se puede decir? Ella pues me está haciendo Me está preparando Unos pastelitos especiales Para mí ¿Ah, y los suyos son? Eh, sin pintura Sin pintura Sí Gracias, Deisita Por cuidarme tanto Te quiero mucho Eres mi hermanita Chula Pero chucha Por eso Para tu compañero Yo te voy a dar un regalito Un dulce Un regalito Deja de estar Revelando El regalo Era sorpresa Diferente Ay, ¿qué apachó? Una falda Le voy a regalar ¡Una falda! ¡Ay, qué chivo! Mira, a ver ¿Y una falda con cuántos hoyos? Tres ¿Por qué tres? Porque sí ¿Cuáles son? Vamos a ver No Mira Le voy a regalar una falda Con un hoyo ¿Un hoyo tiene la falda? Sí ¿Vas a qué? ¿Y los pantalones? Tres hoyos Tres hoyos Sí Eso Me llega ¿Qué edad más? ¿Malesto? ¿Ah? ¿Qué edad más? ¿No vas a la escuela? Bien Bien Eso me llega A Kinder Bay Chula Esa sonrisa Tan linda Que tiene ¿Qué linda es esa? ¡Ay, te gusta! ¿Ah? No Mira, a ver También esta sonrisa Regálenle una sonrisa ¡Hola! ¡Ahí, mírenla! ¡Ay, tan chula también! Mi angelito Chulo Pechocho ¿Dónde está? ¿Dónde está, bebé? Regálenme una sonrisa Niña Pélenme los dientes Por lo menos Pélenme los dientes Porque no ¿Dónde está, bebé? ¿Dónde está? Aguchi, cuchi, cuchi Acá, acá, acá Aguga, acá Aguga ¿A dónde está, bebé? Aquí está ¿Dónde está, bebé? Vamos a ver ¿Dónde está, bebé? ¿Dónde está, bebé? ¿Dónde está? Ahí no hice nada ¿Dónde está, bebé? ¿Dónde está, bebé? Aquí está Ahí está, empeño Este cabrón Está empeño ¡Ay! ¡Ay! Deje besar el juego usted El juego no se besa Está loco, ¿qué va? Está loco, ¿qué va? Miren, qué rico, qué chulo A tres por la cora, mijo Llévelo, llévelo, llévelo A tres para afuera Así que, dame una cora y llévate tres Va a ir a hacer yo más Va a ir a hacer más Ahí están chulos Ahí tenemos a Eduardo ¡Qué chula! Qué chula, Eduardo El humo Humo Bueno, bueno, bueno Nosotros los vamos a ir despidiendo De este lindo y hermoso videíto Espero que les haya gustado todito Y Eduardo se despide así ¡Gracias!